Música 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 Ya sabes, ayá, oílalo. Ay, dale. Yo soy el que no me pido, que es lo que somos. Contigo que hay que ir, y yo ahora que no me pido. Contigo que hay que ir, y yo ahora que no me pido. Bueno, yo soy el que no me pido.